El Rafale F-4 proporciona mayores capacidades. El plan de Indonesia para adquirir 42 aviones de combate Rafale con un contrato efectivo ha estado funcionando para las primeras 6 unidades del lote el 9 de septiembre de 2022, es uno de los éxitos de Dassault Aviación, este avión fabricante, en Indonesia. Por supuesto. Indonesia no es el único país que compra aviones Rafale. Además de los países que han comprado, se prevé que en el futuro habrá muchos países que adquirirán este avión de combate francés. Dassault pudo cambiar la perspectiva de las personas que etiquetaron al Rafale como un avión de combate costoso para convertirlo en un avión de combate necesario para la defensa de un país. Indonesia es uno de los países que finalmente accedió a esto. Por otro lado. Existe un «sentimiento» hacia Estados Unidos, que se considera que aplica muchas condiciones políticas a los países que desean adquirir los aviones de combate del Tío Sam. Incluso después de que se opere la aeronave. Estas condiciones permanecen sujetas y deben ser obedecidas por el país comprador, si el programa no desea cancelarse. El caso de la expulsión de Turquía del programa F-35 es un ejemplo real cuando Ankara ignoró la solicitud de Washington de cancelar su compra del sistema de defensa aérea S-400 de Rusia. También se aplican otras condiciones a Turquía. Al adquirir aviones F-16 Viper donde estos aviones no pueden usarse para violar la soberanía griega, especialmente para atacar ese país. Desde un aspecto político, el Congreso de Estados Unidos. También permitirá la venta del F-16 UB a Turquía si Turquía apoya la entrada de Suecia en la OTAN. Por un lado, el valor positivo de los productos de aviones de combate estadounidenses es que tienen muchas ventajas y son más fáciles en términos de operación y mantenimiento. Así como soporte para repuestos. Estados Unidos, con todos sus cálculos, siempre ha guardado los sistemas de armas que vende y no venderá descuidadamente sistemas de armas a países en los que no confía. Esto es comprensible porque además del elemento político que se protege. Las últimas armas de Estados Unidos tienen muchos secretos tecnológicos que se evitan que se filtren a otras partes. Fue bastante sorprendente cuando Washington aprobó de inmediato la posible venta de 36 F-15 X a Indonesia. Que se anunció el mismo día en que Indonesia firmó la compra de 6 unidades Rafale el 10 de febrero de 2022. Desafortunadamente, la intención de Yakarta de comprar el F-15 X todavía está limitada por restricciones presupuestarias donde el Ministerio de Finanzas. No ha aprobado la adquisición del avión de combate para reemplazar al antiguo F-15 E-Akle. En el evento de Indo Defense en noviembre de 2022. Los funcionarios de Boeing llegaron completamente equipados a Yakarta para brindar comprensión a los periodistas y presionar a los funcionarios del gobierno y de la Fuerza Aérea, como uno de los esfuerzos para alentar la intención de Yakarta de adquirir este avión. Del mismo modo con Dassault. No quiero perder el momento de impulsar las ventas de Rafale en la región del sudeste asiático en particular. Esta área es uno de los principales mercados para este avión de combate de ala delta. En 2022, Dassault anunció que vendió 92 unidades del Rafale. Las ventas consistieron en 80 unidades a los Emiratos Árabes Unidos, 6 a Grecia y 6 a Indonesia. Dassault señaló 2022 como uno de los años comerciales más destacados para las ventas de Rafale. Las ventas de Rafale en 2022 son casi el doble de las ventas de Rafale y logradas en 2021. En ese año, Dassault logró vender 49 unidades Rafale que constaban de 37 aviones para exportación y 12 para el ejército francés. En la firma del contrato de compra de Rafale en Yakarta en febrero de 2022. Dassault declaró que el pedido de la última generación de 42 Rafales mostraba la preferencia de Indonesia por el Rafale F4, que es la generación más avanzada. La información decía que la adquisición planificada requeriría un presupuesto de 8.100 millones, 116 billones de rupias. Anteriormente, Dassault Aviación había asegurado clientes para el Rafale de Egipto, India, Catar, Grecia, Emiratos Árabes Unidos y otros países. La mayoría de los pedidos se recibieron desde Emiratos Árabes Unidos con 80 unidades de Rafale y F4. Donde se llevó a cabo la firma del contrato en diciembre de 2021. La propia Francia ha pedido 192 unidades Rafale que se compraron en varios lotes. El último pedido fue de 12 unidades para reemplazar el Rafale F3 que había sido comprado por Grecia. Egipto fue el primer país importador de Rafale en ordenar 54 aviones, divididos por 24 unidades ordenadas en febrero de 2015 y 30 unidades adicionales ordenadas en mayo de 2021. Egipto agregó una unidad Rafale ordenada en agosto de 2021 para reemplazar el avión dañado en un accidente en 2019. Catar ordenó 36 Rafale, de los cuales 24 se ordenaron en marzo de 2015 y 12 en diciembre de 2017. India recibió 36 Rafale pedidos en septiembre de 2016 para la Fuerza Aérea India. Dassault luego ofreció el Rafale M para la Armada de la India. Este avión compite con el F-A-18E-F Super Hornet de Boeing, Estados Unidos. La Armada de la India requiere que se desplieguen 57 nuevos aviones en sus portaaviones a través de su programa Multirole Carrier Born Fighters MRCBF. Dassault también ofrece el Rafale F3R a la India para las necesidades de la Fuerza Aérea India. Que desea adquirir 114 aviones de combate polivalentes MRFA. Grecia ordenó 18 Rafale en enero de 2021, que consisten en 12 aviones de la antigua Fuerza Aérea y Espacial Francesa, AAE, y 6 nuevos casas F-4R. Otro país que ha pedido Rafales Croacia por 12 unidades ex-AAE Rafale en noviembre de 2021. El Rafale F-3R estándar entra en servicio AAE en 2021. El avión está equipado con el misil aire-aire MV de Amitier de largo alcance y la cápsula de orientación de nueva generación Salstalios. Mientras tanto, todos los Rafales entregados desde 2013 han sido equipados con el radar RVE-2AESA, dijo la compañía. El Rafale F-4 tiene la adición de una pantalla montada en el casco, integración de misiles aire-aire-mica-NG y misiles aire-tierra modulares AASM de 1000 kg. Además, hay mejoras significativas en el equipo Spectre Electronic Barfare EW, mejoras en la optrónica del sector frontal, OSF. Integración de Salstalios, radar RVE-2AESA, así como ASM-PA, SCARP y AASM de 1000 kg. El Rafale F-4 proporcionará una mayor conectividad para aumentar la capacidad de procesamiento de datos de la aeronave, mayor armamento aire-aire y aire-tierra, radar mejorado y suite W. Y mayor disponibilidad y preparación operativa a través de la introducción de predicción de fallas y asistencia de diagnóstico. Sistemas. Esta variante está programada para entrar en servicio en dos fases entre 2023 y 2025. La compañía dice que el avión ofrece un salto tecnológico estratégico con respecto a las configuraciones anteriores de Rafale. Descripción general de la variante anterior, Rafale F-1, France-1, es la primera variante específicamente para la armada francesa. El Rafale F-2 es una variante aire-aire y aire-tierra mejorada, mientras que el Rafale F-3 y el Rafale F-3R son una variante polivalente mejorada. El Rafale F-1 estándar solo tiene capacidad aire-aire. Entró en servicio en 2004. La variante F-1 hizo su debut en combate desde el portaaviones Charles de Gaulle en la Operación Libertad Duradera. Mientras que el Rafale F-2 entró en servicio en la AE y la Armada Francesa desde 2006. Desde 2008 en adelante. Las entregas de Rafale F-3 estándar también tienen capacidad nuclear, así como capacidades de reconocimiento adicionales con cápsulas areos. Luego se informa que Francia está actualizando las variantes F-1 y F-2 a la F-3. El Rafale F-3 es capaz de cumplir muchos roles de misión diferentes con una variedad de equipos, incluidas misiones de ventaja barra diagonal defensa aérea con los misiles aire-aire Mika-IRIM, así como ataques terrestres de precisión con el misil de cruceros KTG y el martillo ASM. Misil aire-superficie La variante F-3 también es capaz de llevar a cabo misiones de ataque contra barcos que utilizan el misil de crucero marítimo AM-39 Exeset. Para vuelos de reconocimiento que utilizan una combinación de equipos de sensores a bordo y externos basados en cápsulas. El avión también puede realizar ataques nucleares con el misil ASM-PA. En 2010, Francia ordenó 200 misiles MBDA Mithier de largo alcance para atacar objetivos aéreos de largo alcance. En 2017, el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia lanzó el programa Rafale F-4. Esta variante es más eficaz en la guerra centrada en la red, con más capacidad de intercambio de datos y comunicaciones por satélite. La Armada Francesa realizó la primera campaña de prueba del Rafale F-4-1 estándar en abril de 2021. El primer aterrizaje encubierta en el portaaviones Charles de Gaulle tuvo lugar el 9 de diciembre de 2021. La presencia del Rafale F-4 en varios países usuarios, especialmente Indonesia si adquiere esta variante. Sin duda aumentará significativamente la fuerza de la Fuerza Aérea de Indonesia como sus usuarios más adelante. Especialmente si Yakarta puede realizar la adquisición de 42 de estos aviones. Como se describió anteriormente. Esta variante más avanzada tiene los aspectos más actualizados integrados en el avión de combate Rafale. El plan es que el primer avión Rafale se entregue a Indonesia en 2026 o dentro de 4 años. Para entender, adquirir un nuevo avión de combate lleva varios años. La adquisición del próximo lote de 36 Rafales llevará varios años más, dependiendo de cuando se firme un contrato de compra y cuando entre en vigencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!